¡Hola! ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Por aquí ya estamos a viernes, ya son como aproximadamente las 4 de la tarde y ahorita decidí ponerme a lavar la jaula de Goofy de Lurón porque hace mucho del baño y aunque diario quito suciedad y la pipí y todo y lo limpio con agua jabonosa y todo no es lo mismo que yo lo saque y lo lave con la manguera, con detergente y todo entonces hoy lo voy a sacar otra vez a lavar y lo voy a bañar a él también porque ya le toca baño incluso ya le quité la maquita donde él duerme y ya la lavé, ya la puse al sol porque con el clima que ha estado haciendo estos días no lo había yo querido bañar no había yo lavado la maca tampoco porque como es de mezclilla no se seca entonces ya ahorita rapidito, como pega mucho el sol al cuarto de mi hija entonces ahí ya está calientito, quiero aprovechar a bañarlo y dejarlo en el cuarto de mi hija para que no tenga frío. Entonces aprovecho y lavo la jaula en el tiempo que él está en el cuarto y así ya la jaula se seca y todo. Entonces voy a poner a calentar agua para bañarlo con agua calientita y voy a sacar la jaula para lavarla también, así que acompáñenme ya no sé qué moverlo porque vean está tan cómodo pero ni modos, hoy le toca baño porque ya huele mucho así que, hola Goofy vámonos al baño ya le toca, así que de una vez hola guapo, vámonos al baño ay, tienes flojera vámonos galán ¡Gracias! 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 Y normalmente lo dejo secar al sol solito pero ahorita como ya es tarde lo voy a secar con el trapito ya para meterla de una vez y armársela porque sigue suelto en el cuarto de mi hija y luego ahí hace su despapalle, me tira todo, se lleva todo bajo la cama hace un desastre en el cuarto de mi hija así que de una vez la voy a secar y la metemos les quería enseñar esta plantita que ya le está saliendo sus florecitas ya tiene mucho tiempo que no florece la verdad no sé cuánto tiempo pero ya es bastante y mira ya está empezando a florecer están bien bonitas igual esta no me había estado dando flores pero es porque a veces en que ha estado lloviendo se inunda la maceta y no sale el agua entonces me da miedo que se vaya a podrir o algo pero o sea me está floreciendo y veo allá abajo que tiene hojitas nuevas entonces trato de no regarla seguido por lo mismo incluso creo que no tiene hueco esta maceta entonces me da ahí también es otro que me da miedo que se vaya a morir por eso trato de no no regarla seguido para que termine de absorber toda la humedad que tiene la tierra ahí va y aún así pues ahí va cuando veo que tiene mucha empiezan a quedar hojitas amarillas y cositas así no la riego para nada y solito dejo que se vaya secando la tierra y bueno ya quedó esta es su hamaca esto él lo ha hecho él deshizo está deshaciendo su cama siempre esta es la tercera hamaca la primera hamaca que se le compró cuando lo compramos a él también se le compró una hamaca de un material pues la verdad muy plasticoso muy feo y fue cuestión de días y la despedazó luego le hicimos una se nos ocurrió así de mezclilla pero solo digamos de uno o sea solo de un lado entonces en esta ocasión a mi esposo se le ocurrió hacerle de pierna completa así para que él se pueda meter y esta ha durado aunque ya tiene sus flequitos pero pues bueno le ha durado por aquí ya le puse su platito de croquetas aunque a la hora de ponerlo se me cayeron un poquito pero pues no importa porque ahorita que yo lo meta se las va a comer ya está también su agua y ya quedó listo ya está toda limpia Goofy hola guapo hola guapo hola guapo hola guapo oh más bonito y ya hoy ya es 31 de enero ya el último día del año y pues la verdad hoy va a ser un día muy tranquilo la verdad es que decidimos quedarnos aquí en la casa ver películas este no vamos a hacer una cena este decidimos hacer solo un poquito de espagueti verde este voy a hacer unas tenders de pollo algo sencillito este para quedarnos aquí en la casita y pues como mi esposo trabaja pues hoy trabaja mañana también entonces por eso también decidimos quedarnos en esta ocasión aquí en la casa e incluso ahorita me acaban de traer el mandado que encargué para hacerlo del espagueti verde vean encargué lo que es una crema encargué solo una porque en el refri tengo una ya empezada entonces para no dejar otra a medias solo voy a usar esas dos y como solo somos cuatro no necesito mucha salsa tres chiles poblanos encargué uno de estos ah no me había dado cuenta que me trajeron de seis cubos bueno no importa el caso es que se me olvidó que tenía yo de este pero en polvo pero nunca está de más porque yo uso mucho de esto encargué cilantro cebolla y ajo porque ya no tenía nada de ajo y por acá están las tenders que igual las encargué lo que pasa es que me iba yo a ir temprano con mi esposo a comprar pero la verdad es que nos quedamos dormidos y ya no le dio chance de llevarme a comprar entonces lo encargué en la tiendita donde siempre pido que tienen la opción pues de ir al súper o al Oxxo o a cualquier otro lado pues más lejos y que no tengan ellos en su tienda entonces lo encargué este papel lo tengo aquí porque como a veces pongo residuos de comida para congelar porque si no luego los gatos me despedazan la basura lo tengo puesto para que absorba cualquier cosa entonces si hoy va a ser un día bastante tranquilito incluso les dije a mis hijos que hoy vamos a comer huevito con tortitas de papa que las tengo ahí descongelando este para dejar pues ya lo que son las tenders y el espagueti para la noche y pues lo único que se me olvidó encargar fue el espagueti pero pues ya le dije a mi esposo que por favor lo comprara y pues a ver si conseguía este pues una sidra porque la verdad lo veo muy difícil yo se lo encargué al de la tienda y me dijo que ya no había entonces vamos a ver si él consigue una y si no no importa porque tenemos una botella de vino que nos sobró del 24 igual le dejamos una a mis papás para que ellos tomaran allá y pues si no lo consigue pues no importa igual se me antojó hacer un postre que por aquí les voy a estar poniendo la foto ya le pedí a mi esposo los ingredientes para que yo lo pueda preparar así que ahorita les voy a estar mostrando todo lo que voy a hacer y ahorita voy a poner a hacer los chiles para ir adelantando en lo que viene mi esposo y preparar la salsa del espagueti vamos a dejarlos bien tatemaditos para luego meterlos a una bolsa de plástico ya saben para que sude y sea más fácil quitarles lo que es la telita que tienen y vean este ya quedó bien quemadito aquí como que le falta un poquito pero pues ya el calor si lo va a hacer que se pele fácilmente y lo metemos a la bolsita y lo cerramos y ya están aquí los tres chilitos ahora ya los voy a dejar un ratito para que suden ahí está es una crema entera que le voy a poner y esta tiene como tres cuartos la verdad no está este muy usada así que también se la voy a echar toda porque nos gusta que el espagueti esté muy cremosito ya puse la crema y si se dan cuenta me marca que fueron relativamente dos tazas de crema le voy a poner esto de cebolla que vendría siendo un poquito menos de un cuarto tal vez le voy a poner un or suiza un ajito que está bastante grandecito ya lavé el cilantro este son fueron cinco pesos de cilantro aquí en Medida se vende mucho lo que es el local que es un cilantro muy pequeñito y el cilantro que es este que es el estilo México que es mucho más largo lo que hice nada más fue quitarle los tallitos demasiado gruesos y largos y ya dejé pues lo que son lo más las hojitas y obviamente tiene tallitos también pero los más delgaditos le dejé y ya está ya les he dado la receta anteriormente pero siempre se las voy a estar dando nuevamente así que es la media crema depende que cantidad quieran aquí estoy usando dos cajas el cilantro es un manojo o cinco pesos de cilantro le puse un or suiza un ajo grandecito un cuarto de cebolla y me falta ponerle filadelfia que no tengo pero al rato me va a traer mi esposo así que también le vamos a poner un pedacito de filadelfia ya después de licuarlo hay que probarlo para ver cómo quedó de sal con el or suiza pero normalmente yo sí le pongo un poquito más de sal porque ya con un cubito como que no es suficiente entonces pruébenlo una vez que lo licúen y si no pues le echan más sal vean cómo quedó en que te teme los chiles pero todavía no lo voy a limpiar porque a la hora que yo empiece a freír lo que son las tenders se va a llenar de grasa entonces no tiene caso que yo lo limpie ahorita mejor me espero un rato y ya al ratito que antes de que nos vayamos a dormir pues ya la limpio y ya se me estaba pasando por completo los chiles ya los pelé como ven ya los dividí aquí está lo que es la pielecita las venas miren se me está escapando este pedazo este pedazo va para acá las venas las semillitas todo eso y eso es lo que voy a echar para la licuadora tres chiles poblanos y estaban pequeños y estaban pequeños así que igual le pueden echar dos o tres si quieren que sepa mucho más todo depende del tamaño pero como yo lo pedí fueron pequeños y aquí ya no les grabé ya está listo la espagueti le agregué al licuado que había yo hecho el chile poblano y ya nada más derretí mantequilla lo dejé hervir un poquito y ya le agregamos el espagueti para el postre vamos a triturar galletas maría le vamos a poner un chorrito de mantequilla ya derretida y un toque de canela para hacer la base del postre de este lado revolví lo que es queso Philadelphia y debería de ser lechera pero mi esposo trajo lechera dulce de leche por eso se ve de ese color lo tengo que decir porque si no van a pensar que le eché algo más y no debe de ser queso Philadelphia una barra completa una lata de lechera y un toque de vainilla y por acá corte unas fresas le puse un toque de limón y azúcar moreno yo voy a usar estos trastecitos porque ya lo tenía desde hace rato ahí guardados pero lo pueden hacer en una taza o en una copa y estos están buenos porque como tienen una tapita así los meten al refri y no se secan ponemos una capa de la galleta que tiene mantequilla y canela una capa de la filadelfia con vainilla y azúcar y un poco de las fresas y así van a ir formando capas de galleta la mezcla de la filadelfia y la fresa y así quedó la cena el espagueti verde las tendes las cuales las vamos a acompañar con barbecue y esta salsita de mostaza con miel que sabe muy rico ayer ya no le seguí grabando porque como vieron nos pusimos a cenar después nos pusimos a ver una película y pues se nos fue el tiempo y la verdad ya no volví a agarrar la cámara para nada incluso tampoco este comimos el postre ayer aquí tengo uno no se ven muy bien las capas y obviamente pues el color como que la galleta también es cafecita y pues debería ser blanco pero pero eso no importa no le puse mucho de la lechera sabor dulce de leche porque iba a saber muy como este estilo cajeta y es muy dulce no le puse mucho porque si no iba a empalagar demasiado la verdad es que está está muy rico no le puse mucho limón a la fresa tampoco y ayer que estaba yo este armando los vasitos me di cuenta pues que la mezcla de la filadelfia estaba como que muy espesa y me costaba trabajo pues esparcirla entonces yo creo que para una próxima vez le podría echar tal vez un poquito de leche o poner el filadelfia en el microondas para que se aguade un poquito más no lo sé para que sea un poco más fácil este esparcirlo porque si no este a la hora de que lo estoy moviendo la galleta se va embarrando también y pues no queda bonito por eso quedó así como que todo extraño pero pues eso es lo de menos la verdad es que sí quedó muy rico nunca lo había hecho es la primera vez desde que vi este el vídeo me latió mucho porque me gusta mucho lo que es la filadelfia el tipo cheesecake me gusta mucho entonces por eso intenté hacerlo aunque no fue el sabor ideal lo de dulce de leche pero la verdad es que está muy rico y pues espero hayan tenido una noche muy bonita en compañía de todos sus seres queridos y para este año que comienza espero se cumplan todos sus deseos todos sus propósitos que esté lleno de salud de bendiciones y sobre todo de mucho amor y pues bueno amigos yo creo que hasta aquí va a quedar el vídeo del día de hoy y como siempre les voy a dejar aquí abajito el instagram del canal para que vayan y sean parte de la familia por allá y también los invito a que si les gusta el contenido que tenemos en el canal que se suscriban y que activen la campanita para que youtube les avise cada vez que tenemos un vídeo nuevo también déjenme sus likes sus comentarios y pues bueno amigos muchas gracias por haberme acompañado y los espero muy pronto en un próximo vídeo bye y